¿Qué estás pensando? Ay, no, 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 nada. Mira, vete a tu casa, descansa y piensa que es la mejor noticia que nos pudiste dar. ¿Se lo vas a decir a Diego? ¿El papá del niño se tiene que enterar? Ay, por favor. No quiero que piense que lo quiero presionar. Dile las cosas tal y como sucedieron y... y que él decida. Te lo prometo. Diana, tengo que decirte algo más. Algo que debes de saber por mí, no por otra persona. Pero primero, ¿me vas a tener que prometer que esto va a quedar entre tú y yo, Diana? Te lo prometo. Mi papá está en la cárcel. Lo acusaron por fraude y no tenemos ni un centavo para pagarle al abogado. Ay, Berenice. Lo siento mucho. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? No, no, por favor, no me hagas sentir peor. Yo jamás podría aceptar ni un centavo de parte tuya. Pero, bueno, tenía que decírtelo para evitar que alguien llegue y interprete las cosas de otra forma. Lo de mi padre no tiene absolutamente nada que ver con mi embarazo. No, no, no tenías que hacer la aclaración. Nosotros nunca pensaríamos algo así de tu parte. Y esto sí, por favor, prométeme que no se lo vas a decir a Diego, para mí es muy importante. No te preocupes. Y una cosa más. Diego está en la hacienda odiando a la paloma.